¡Alan Slim es un actor mexicano que lo recordamos por su rol de Jaime Rosales, el villano en El Señor de los Cielos, pero ahora en Malverde representa la voz del progreso y hoy, señores, lo tenemos con nosotros. ¡Aplausos! ¡Echo! ¡Bienvenido, Alan, en Casa con Telemundo! ¡Qué bonito verte! ¡Qué guapo! ¡Te ves como siempre! ¡Gracias! ¡Ya me creció la barba! Yo quiero saber cómo fue la transición esa de ser un villanazo, villanazo, a ser la voz del progreso, la voz del pueblo. ¿Cómo te lo disfrutaste? Es padre, es bonito tener la oportunidad de que me vean con una faceta distinta como actor. Jaime Rosales, bueno, es un personaje totalmente opuesto a Matías. Matías es lo que uno quisiera ser. Me preguntan en qué te parece Jaime y yo en realidad batallo para encontrar como cosas que pueda admirar del personaje, pero a Matías puedo decir muchos atributos de Matías en los que me pudiera sentir identificado o que admire y quisiera ser como él. Estudiaste psicología y te quiero preguntar, ¿cómo terminas siendo actor de ser psicólogo? Es curioso porque lo que pasa es que yo desde los 14 años estuve haciendo talleres de actuación y nunca dejé el teatro, o sea, siempre estuve haciendo teatro, de hecho estudié psicología y yo terminaba mis terapias y salía corriendo a ensayar mis obras, entonces nunca solté la actuación y siempre fue un sueño guajiro dedicarme a ser actor. Imagínate, o sea, lo veías como un sueño guajiro que es como algo que no queremos que se va a cumplir y ahora terminas, pero, o sea, ¿aplicas la psicología como para entender a los personajes o como para hacerlos? Totalmente, sí, siempre, siempre. Para los castings me funciona bastante bien. Creo que hay una ventaja, ¿no?, para poder entender como el background de cada personaje y poderle darle una justificación y sobre todo no juzgar, porque como psicólogo y como actor no puedes juzgar a tu personaje. Sin entenderlo. Por más psicópata que sea, tu personaje no puedes juzgarlo, tienes que entenderlo y ponerte en sus zapatos, entonces ayuda bastante. Volviendo a Malverde, ¿cómo es tu relación con Malverde, justamente? O sea, ¿va a haber ahí como peleas, luchando por el amor o cómo es la onda? Pareciera, ¿verdad? Sí, ahí está como una pista. Ahí están dando piquitos. Parece, pero ya lo verán ustedes en los próximos capítulos. ¿Podrá esto ser un motivo de enemistad entre Malverde y Matías? ¿O capaz sucedan otras cosas o llegue alguien más al pueblo de San Blas que pueda llenar el corazón de Matías? ¿Alguien más? ¿Quién sabe? A ver, contame de Malverde, que a mí me encanta la producción y todo eso. La biografía. Me imagino yo que para ustedes fue incluso un extra, ¿no? A poder prepararse para esto. ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Es que fíjate que todos nos sentíamos como... Imagínate ser un niño y que te pongan una maqueta a tamaño real. A vivir literalmente en otra época. Los actores nos dedicamos a jugar, a ser personas que no somos. Entonces, fue una experiencia maravillosa tener esta capacidad de jugar en un set tan real. Transportado. Y con los vestuarios y con absolutamente todo, ¿no? El guión precioso y bien hablado. O sea, es un regocijo para cada uno de nosotros. Pues te agradecemos muchísimo por acompañarnos aquí en Casa con Telemundo. Ustedes en Casita no se pueden perder Malverde todas las noches a las 10.9 centro. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, galán. Gracias. 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 Gracias.